Acaba de terminar el Xbox Showcase 2024 y Call of Duty fue la joya de la corona de un grandísimo evento de revelación en el que se anunciaron grandiosos títulos, pero hoy venimos a hablar de nuestra saga de Call of Duty, y es que el trailer que se nos mostró nos ha dado mucho de qué hablar y nos ha dejado muchísima información para analizar de cara a la campaña y de cara a la salida de Black Ops 6. Así que prepárense porque vamos a analizar este trailer a fondo, pero si por algún casual no has visto el trailer, aquí lo tienes en español para que lo veas primero y saques tus propias conclusiones. Hoy celebramos el misterio del renacer estadounidense. Está pasando algo. Algo gordo. Imaginé que si pasaba un rato en el infierno vería un diablo. ¿Y cómo es? La agencia está comprometida. Nos cazan desde dentro. No tienes por qué confiar en mí, pero sería mejor si lo hicieras. Debería esperar. ¿En qué mierda nos estamos metiendo? No confíes en nadie. No confíes en nadie. ¿Has entrado en una ubicación de la tía? ¿Te has vuelto loco? La cosa se complicó. Que Dios siga bendiciendo a los Estados Unidos de América. Bien, ahora que estamos todos en la misma página, podemos continuar. El trailer empieza con la caída de la Unión Soviética, y es que recordemos que el 9 de noviembre del 91 empezó ese proceso definitivo de la destrucción del bloque soviético con la caída del muro de Berlín, y termina finalmente el 25 de diciembre de ese mismo año, con la dimisión de Mikhail Gorbachev. Así que el trailer nos anticipa que la campaña rondará esa fecha, aunque probablemente esta sea una instancia más adelantada de la campaña, puesto que tenemos información que indica que los meses iniciales de ese año también serán un factor en la historia de la campaña. El primer vistazo que tenemos del juego como tal es esta escena en la que vemos a soldados iraquíes, lo sabemos por la bandera que se muestra, observando atentos el despegue de un misil. También vemos como alguien está grabando el nombre de Sally en una pistola, lógicamente conectándose con lo que hemos visto estos días en Warzone. Y también vemos una bandera iraquí, bastante derruida, a la par que un vehículo en llamas, en una imagen muy similar a la que se mostraba en la foto del tablero de evidencias de Warzone. Esto se mezcla con metraje real de los pozos petrolíferos de la guerra del golfo y también con imágenes in-game. Podemos ver imágenes de múltiples revueltas y violencia en las calles. Entre eso se muestra esta imagen que si me preguntan a mí, parece una milicia africana. Aparece el propio Saddam Hussein también, soldados estadounidenses con ametralladoras M60, metraje de tanques. Pero me llama la atención especialmente como en medio de estas escenas podemos ver el Ojo de la Providencia, un símbolo muy distintivo que aparece en algunos billetes de dólares, pero que también se asocia a los Illuminati. Aunque no creo que tengan mucho que ver en esta campaña. Es muy curioso como a continuación vemos al presidente Bush, quien nos anunció la caída de la Unión Soviética, diciendo que esto nos libra de cualquier amenaza de conflicto mundial. Pero luego vemos a Colin Powell, uno de los mandamases del ejército gringo, riéndose, como si se burlara de lo que el presidente Bush está diciendo. Y esto se ve reforzado porque inmediatamente después de eso, vemos como un par de casas bombardean territorio del Golfo Pérsico, presumiblemente en la frontera entre Irak y Kuwait. Y también vemos una estatua cayendo. Luego empieza lo más interesante, ya que vemos un gran edificio con varias banderas de los Estados Unidos y adornos. Este lugar va a ser muy importante porque en primera se está llevando a cabo un acto de campaña de Bill Clinton, quien como sabemos era el aspirante a la presidencia de ese entonces. Pero algo turbio está ocurriendo allí, que por cierto es Washington, lo sabemos por estos coches de policía yendo hacia el Capitolio. Resulta que este lugar es un black site de la CIA. Estos lugares servían como centros de detenciones clandestinos, donde escondían a diferentes presos que no podían ser alojados en lugares normales. Y tenemos un vistazo al interior del centro de detención, de lo que parece una bodega. Después del título del juego vemos más aviones bombardeando el Golfo. Tenemos imágenes de muy alta calidad en el desierto, mientras que un personaje, al que después mencionaremos, habla sobre cómo pensó que al pasar un tiempo en el infierno conocería al diablo. Entonces una voz muy conocida para nosotros le preguntó por cómo es, mientras tenemos el primer vistazo muy claro de Russell Adler en este tráiler. Y es increíble porque la última vez que vimos al rubio en persona fue cuando lo vimos con Mason Woods y Hudson encontrando a ese personaje de Vanguard en Warzone. Luego vemos mucha más sustancia, ya que tenemos un enfrentamiento entre un helicóptero con tropas terrestres mientras se dirigen a un edificio en medio del desierto. Y de uno de estos vehículos baja este personaje que se asemeja muchísimo al hombre de la carátula del juego, acompañado por Russell Adler con una pintura facial. El sitio al que llegan es muy lujoso, parece una mansión dada su extensión. Luego vemos el interior del acto de campaña que les mencioné del presidente Clinton en el Black Side de la CIA, mientras alguien nos dice que la agencia, refiriéndose a la propia CIA, está comprometida, mostrándonos lo que más nos interesa de este lugar, y es lo que está ocurriendo debajo del acto de campaña. En este sitio, notablemente clandestino, vemos como un agente del SWAT llega y presencia una masacre, ya que hay varios cuerpos tirados y varios daños al lugar, para luego ver una luz roja en señal de alerta. El personaje que habla menciona cómo es que nos están cazando desde adentro, mientras tenemos el primer vistazo en primera persona del juego, en esta secuencia en la que nuestro personaje le pega un explosivo a su enemigo y lo aleja de sí para acabar con varios contrincantes a la vez. Lo más curioso de esto, es que el enemigo al que acabamos con el explosivo, parece un soldado estadounidense. Tenemos esta secuencia de dos personajes bajando por cables de un ascensor, luego una explosión tumba a uno de ellos, quien resulta ser Adler, pero nuestro personaje lo atrapa para que no caiga. Luego tenemos un vistazo de este lujoso lugar, donde vemos un par de personajes que en primera instancia se me parecieron mucho a Adler y al de la carátula del juego, pero resulta que son personajes distintos, aunque también hacen parte del equipo. Estos dos al parecer se infiltraron en el edificio lujoso para asaltar la caja fuerte, entonces se nos muestra un tiroteo, el tesoro de Saddam Hussein y brevemente tenemos un vistazo a esta casa abandonada, que les estaré mencionando más adelante, el caso es que aquí se está dando un tiroteo. Aquí viene una de las imágenes más reveladoras del trailer amigos, y es que parece que después de abrirse paso por el black site de la CIA, el agente del SWAT que vimos antes, llegó a una sala de interrogatorio o de detención, donde Russell Adler tiene como rehén a un soldado, mientras otro está en el suelo, presumiblemente noqueado por el propio Adler. Esta escena está acompañada además por Adler diciéndole a alguien que no tiene por qué confiar en él, pero que sería mejor si lo hiciera. Aquí las luces se apagan y vemos al legendario Frank Woods en su silla de ruedas y con su icónica venda en la cabeza. Woods tiene detrás a alguien que parece ser Russell Adler, y Woods le dice a este alguien que debería ver algo. Y vemos en este plano a cuatro personajes, una mujer a la que no conozco, está sin identificar, el agente del SWAT que vimos antes, el mismo Adler o lo que parece ser Adler, y a Woods todos viendo una proyección, esto parece ser una grabación. Luego tenemos lo más bizarro del trailer, y es que este maniquí está tomando por el cuello a un hombre negro, probablemente al mismo agente del SWAT, que tiene muchísimas papeletas para ser el protagonista o personaje jugable de este juego. Esto la verdad es que no dice mucho, pero después vemos un símbolo de riesgo biológico, y en el mismo documento, aunque sea algo borroso, podemos ver que se refiere a un espécimen. Ahí se intercala con la imagen de un gancho, que al parecer podremos usar al estilo Advanced Warfare o Black Ops 3, pero lo del riesgo biológico y lo del espécimen se conecta con esta grabación en la que vemos a alguien con un traje anti riesgo biológico, que al lado tiene a un hombre detrás de un cristal. Esto es muy sospechoso y tiene toda la pinta de ser un experimento con Nova 6 o algún agente químico similar. Más adelante vemos a estos dos personajes desconocidos por completo, pero que quizás juegan algún papel como antagonistas, y luego vemos al agente del SWAT, cuyo nombre es Marshall, por cierto, en una cabina telefónica, diciendo de alguien que no confíe en nadie. Mientras del otro lado del cristal, Adler le hace una seña para irse cuanto antes. Después aparece un Jaggernaut con un aspecto brutal saliendo de la puerta de un ascensor, un helicóptero sobrevolando una zona nevada, aquí tenemos metraje en primera persona arrasando con una base, vemos a otro agente de la CIA con lentes acompañado de una mujer, un helicóptero despromándose en medio de una ciudad destrozando una planta de un edificio, tenemos metraje del multijugador, que nos da un pequeño adelanto del nuevo sistema de movilidad, aunque de eso hablaremos después, pero en esta parte, una mujer, quien presumiblemente está al otro lado de la línea en la llamada de Marshall, le reclama por literalmente asaltar un Blackside de la CIA. Aquí vemos como la policía ha llegado al lugar donde se estaba dando el evento de campaña del candidato Clinton, bloqueando todas las salidas, mientras Marshall le dice que las cosas se complicaron un poco. Entonces vemos a Adler subiendo a una motocicleta pintada con temática estadounidense por el evento de campaña, asumo, y utilizándola para salir del lugar junto a otro personaje que también va en moto. Estos dos esquivan el bloqueo de la policía, haciendo caos por la ciudad. Hacemos transición a la ciudad de antes donde el helicóptero se estaba cayendo. Aquí nuestro soldado soltó su arnés y lo vemos caer en varios sitios distintos, y para cerrar tenemos esta espectacular escena del soldado cayendo, mientras este hombre y esta mujer intentan atraparlo al vuelo. Ahí acaba el tráiler, uno de los que a mi parecer ha sido de los mejores que ha tenido Call of Duty como revelación en los últimos tiempos, y que nos dejó muchísimas cosas que mencionar. Las más llamativas son las misiones que tendrá la campaña, y es que tuvimos muchos vistazos. Vimos muchas veces el desierto en Irak, así que lógicamente tendremos su misión de campaña, si es que no varias. Vimos el Blacksite de la CIA con Adler escapando de allí, imagino que ahí se dará otra misión. El lugar nevado que vimos con el helicóptero. La escena del soldado cayendo. O sea, tenemos muchos lugares que podemos asumir serán importantes para la historia, incluyendo esa casa abandonada casi imperceptible. También está el edificio lujoso, o sea, tenemos muchos pequeños vistazos. Pero lo más interesante que este tráiler logró hacer a mi criterio, fue construir una historia. Y es que si analizamos con cuidado lo que vemos, tenemos tranquilamente la premisa del juego, o al menos de una misión. Y a mi entender, es esta. El sitio en el que Clinton está haciendo su acto de campaña, es justamente un Blacksite de la CIA. A este lugar llega al menos un agente del SWAT. No vemos a más, este es Marshall. Este hombre se abre paso a través del Blacksite, observando cómo ha ocurrido una masacre allí. Y todo lo guía a una sala de interrogatorio, donde se encuentra a Russell Adler, forcejeando con varios agentes. No sabemos si la masacre la hizo Adler, tendría sentido que sí en su intento por escapar. Pero el caso es que de alguna manera, Adler logró persuadir a Marshall para que lo acompañe. Y quizás Marshall, siendo un tipo listo, pudo observar algo que cambiara su perspectiva sobre la CIA. Por lo que decidió acompañar a Adler. Estos dos terminan escapando del lugar en un par de motocicletas y llegan a reunirse con Frank Woods y su equipo. En este lugar, Woods le muestra una grabación a Marshall sobre algo que lo hace entender que apoyar a Woods y a Adler es lo correcto. Por eso vemos, como le dice a esta mujer, que no confíe en nadie. Para este punto, supongo que Marshall estará por embarcarse en la aventura para limpiar el nombre de Adler y Woods y descubrir a los topos de la CIA. Ya que recordemos que estamos en el papel de fugitivos. Esta misión tranquilamente puede ser la primera misión del juego, una introducción. Sospecho que Marshall será el personaje principal, o al menos el personaje a controlar durante varias etapas. Así que estará muy bien que se introdujera así. Y si lo notan, tiene muchísimas similitudes narrativas con Gus de Modern Warfare. Quien era un policía, como cualquier otro, y se terminó viendo envuelto con un gran veterano de guerra que le muestra un nuevo mundo. Marshall tiene más o menos la misma pinta. Pero por Dios, este tráiler creo que no ha dejado indiferente a nadie. Fue mucho más de lo que esperábamos. Como dije, toda la información de Black Ops 6 fue la joya de la corona de este evento de Xbox. De los mejores que se recuerden. Y tenemos muchísima más información. Más sobre la campaña y su estructura. El multijugador, que ahí tenemos un montón que analizar. Y los zombies, que también será una gozada verlos. Pero eso será para otro momento. Quería hacer este pequeño video para aquellos que no pudieron ver el tráiler. O la reacción que hicimos aquí en directo donde desglosamos a fondo el tráiler. Y quiero que estén todos bien enterados. Así que por eso hicimos este video. Esta semana estaré dándole cobertura a todo lo que tenemos. El multi, los zombies y el resto de información de la campaña. Que no es poco. Así que manténgase conectados. Pero yo ya hablé demasiado amigos. Por favor, ahora es su turno. Déjenme abajo en los comentarios sus opiniones sobre este tráiler. ¿Los emociona? ¿No les emociona? ¿Les gusta la historia que se nos plantea? ¿No? Déjenmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Más en este tema, ya que necesito toda la información y todas las teorías que me puedan ofrecer. Quiero agradecer a todos los que estuvieron en el directo de ayer. Fue una locura tener a casi 350 personas en directo. Fue un verdadero récord en el canal. Y me la pasé genial analizando toda la información con ustedes. Espero que repitamos algo así cuando salga el juego o en algún próximo evento. También quiero mandar un saludo muy especial a todos los miembros del canal. Su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que yo siga trayendo más videos como este. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy Jotan Aranjito y como siempre nos vemos la próxima. Adiós.